Este miércoles 16 de septiembre, varias comunidades de Pérez Celedón se verán afectadas con el servicio de agua potable, debido a una fuga en el sector de barrio Morazán. Así que si usted vive en esa localidad o cerca del lugar, tome en cuenta que debe recolectar agua para abastecer sus necesidades básicas. Según indicó el Instituto Costa Ricense de Acueductos y Alcantarillados, la afectación será de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los barrios afectados serán Morazán, Otro Mundo, San Valentín, Liceo Unesco, Durán Picado, Monte Laurel y Sector Norte de San Luis.